Muchísimas gracias José Armando y muy buenas noches, pues esta junta municipal electoral de Pedro Brown se mantiene militarizada en el día de hoy. En los disturbios fue detenida Claudia Pérez, candidata regidora por el partido BIS. Y le sacó una silla de abajo y ella se cayó, entonces ella le fue encima, entonces hubo, hubo, hubo muchísimos golpes ahí, le dieron ata golpe y toda la cosa. Aquí los seguidores de los diferentes partidos políticos de la oposición se quejan de la militarización y siguen exigiendo el conteo de los votos. Y lo que pase aquí y los muertos que se maten de aquí para adelante, y sabrá lo que va a pasar. Oye, nosotros lo que queremos es que se nos cuenten los votos, que si no yo gano, gano. Mientras que adentro de esta junta electoral de Pedro Brown se están conociendo las instancias sometidas por los partidos políticos. El secretario de esta junta electoral también dice que teme por su vida ya que ha recibido amenazas. Y si ellos tienen pruebas, yo siempre les he dicho a ellos que usen los medios legales, que usen los procesos legales, entonces que me sometan. Las revisiones que hemos ido haciendo, que hasta ahora hemos hecho dos, han salido igualmente como está en el acta original. Los miembros de esta junta municipal electoral esperan conocer esta noche las 18 mesas que se están analizando. Es todo lo que tengo desde Pedro Brown. Ahora paso con mi compañera Yasmiri Rodríguez, quien se encuentra en la junta electoral de Santo Domingo Este. Adelante, Yasmiri.